El veranillo de San Miguel es una tradición que perdura en el tiempo, incluso va a más. La ciudad de Córdoba se dispone a rematar el noveno mes del año con calor, una temperatura máxima de 37 grados que se prolongará al menos hasta el martes 3 de octubre, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología. El cambio de armario va a dilatarse porque las mínimas oscilarán entre los 16 y los 18 grados hasta el ecuador de la semana que viene. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a la primera edición de PTV Noticias de este viernes, 29 de septiembre. Desde hoy se accede al Alcázar por la Ribera. Después de 10 años de trabajo, la ciudad enfatiza su valor monumental con la nueva entrada a un espacio accesible en el 85% de su recorrido. Un Alcázar para todos. Desde este mediodía, el acceso al Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba no se realiza por el norte, junto a las caballerizas reales, sino por el sur. O sea, por la Ribera, por la que ya era la entrada al histórico edificio hasta la remodelación de mediados del siglo XX. La puerta almohade de la avenida del Alcázar ya da la bienvenida a los visitantes, que en un primer momento se toparán con el patio de las mujeres. Y hoy venimos aquí a abrir, precisamente en este momento, esa puerta por la que, a partir de ahora, será la entrada principal a este monumento. Son muchos años de trabajo en la mejora de este espacio, hasta lograr una mejora que para nosotros era fundamental en la visibilidad y en el discurrir de este espacio monumental. Durante una década, el Ayuntamiento ha cometido una serie de trabajos destinados a mejorar la accesibilidad del espacio bajo la supervisión del arquitecto Carmen Chacón. Con un presupuesto de 560.000 euros, la empresa Serrot Construcciones concluyó la obra civil antes del verano. Y en los últimos meses se han acondicionado las taquillas con los medios tecnológicos necesarios para la venta de entradas. Además, ya está licitada la siguiente actuación, el arreglo de las cubiertas. Porque hoy, y gracias a esta actuación y a las obras complementarias a la apertura de esta puerta, el Alcázar también es mucho más accesible. Es accesible en el 85% de su recorrido, salvo en el caso de las torres y, como dije también en la apertura, en el caso de los jardines, con unos itinerarios preestablecidos para las personas que accedan con dificultad de movilidad, porque podrán acceder y salir a través de esos itinerarios sin ser al 100% visitable el jardín, pero sí van a poder visitarlo por los itinerarios que están ya establecidos. El alcalde calcula que el espectáculo de luz y sonido raíces volverá a iluminar las noches del Alcázar a finales de la primavera o principios del verano de 2024. Antes hay que renovar la instalación eléctrica, con una inversión de 79.000 euros, y conseguir que la Junta de Andalucía otorgue la licencia definitiva para el desarrollo de la actividad. El programa de MECAS MusicOn vuelve con su tercera edición para facilitar el acceso a la educación musical a personas vulnerables. Este año más de 20 personas se verán beneficiadas gracias a esta iniciativa. Por tercer año consecutivo, el programa MusicOn beca 21 personas en situación de vulnerabilidad. La iniciativa, que facilita el acceso a la educación musical, ha contado en esta edición con medio centenar de solicitudes. Y hemos echado cuenta y al final hemos hecho una beca especial también de transporte para la gente de las barriadas, que puedan venir, incluso de algún pueblo que no esté muy lejos. Y son 21 personas las que este año se benefician sin salirnos. Bueno, tenemos una asignación que el otro día me decía Rubén, no podemos ir. El proyecto integra la disciplina, el compañerismo, la ilusión y la imaginación como herramientas para desarrollar el aprendizaje en el mundo de la música. La verdad es que es muy loable. Muy loable que no solamente miréis en crecer, sino en dar la mano a aquellos que quieren acercarse al mundo de la música y que por distintas circunstancias no pueden. Nosotros aquí como ayuntamiento lo que hacemos es, bueno, ser un poco el encaje, ¿no? El encaje de estar apoyando ayuntamientos, servicios sociales. Sabéis que contáis con nosotros siempre que tocáis la puerta. Una puerta que abrieron el Ayuntamiento de Córdoba y la Fundación La Caixa para ayudar a cumplir los sueños de personas que debido a sus circunstancias tienen dificultades para formarse musicalmente. UGT ha protestado esta mañana por la paralización de la Bolsa Única Común de la Junta de Andalucía. El sindicato exige la cobertura de vacantes y que se respeten los criterios establecidos en el reglamento de funcionamiento de la Bolsa. Muchísimas categorías profesionales que no están terminadas de bares más ni están activas. Hemos hecho una estimación de que hoy por hoy habrá más de 200.000 personas, más de 200.000 solicitudes de personas que se están preguntando qué ha hecho el señor Bendodo y la Junta de Andalucía con la bolsa que solicitaron en su día en el 2019. Nosotros tampoco le podemos dar explicación. Pero ahí no queda la cosa. El tema está también en que hay, hemos hecho una estimación de más de 100.000 personas. El Córdoba recibirá el recrédito Granada mañana a las 8. Iván Gania sigue sin poder contar con los lesionados Recio y Adri Castellano, mientras que Álex Ala faltará en Algeciras si ve la Quinta Amarilla. El Córdoba Club de Fútbol tiene en su mano empezar a enseñarle al mundo que va en serio en lo de pelear por ascender a segunda división. La trabajada victoria por la mínima en Alcoy ha reforzado la confianza del plantel dirigido por Iván Gania, que mañana a partir de las 8 tiene un nuevo examen, en esta ocasión como local y con el recreativo Granada como invitado. En el Arcángel, el conjunto blanquiverde aún no ha sumado dos partidos, dos derrotas, dos a tres frente al Ibiza y 0-1 ante el Linares. Ponerle fin a esa estadística negativa es el principal objetivo. De conseguirlo, el optimismo y la ilusión se dispararían entre el cordobesismo. Sí, 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 va a entrar Oscar, el delantero, va a entrar en convocatoria y luego, claro que le comentaba a tu compañero, necesitamos ganar, eso lo tenemos claro. Si queremos estar arriba sabemos que todo pasa porque seamos muy muy fuertes y muy sólidos en casa y necesitamos esa primera victoria, es nuestro tercer partido como local y necesitamos conseguir esa victoria ya este sábado contra la Granada. Delante estará un equipo que trata de cogerle el aire a la competición tras haber ascendido desde la segunda federación. Al recreativo Granada le dolió hoy mucho perder los goles de Samu Omorodion, ahora en primera división. Algo que ha lastrado al filial Nazarí, que no obstante se presenta en el Arcángel con un punto de renta sobre la zona de descenso después de imponerse por 1-0 al Intercity el pasado fin de semana. La de mañana será su tercera salida por Andalucía. En las dos anteriores sumó un punto Merced a la igualada sin goles en Linares y la abultada derrota por 3-0 en Málaga. El duelo en el Arcángel cerrará una jornada de sábado que se abrirá con un doble compromiso a las 6 de la tarde, Real Madrid-Castilla-Recre y Castellón-Mérida. Para la matinal del domingo quedará un compromiso del que estará muy pendiente Iván Ania, Algeciras-Atlético-Sanluqueño. El cuadro gaditano del que procede el técnico asturiano será el rival del Córdoba el próximo sábado 7 de octubre a partir de las 6 de la tarde. El Córdoba B empató a 1 en Cartagena ayer. El Córdoba Futsal visita el Pozo Murcia hoy a las 7 y media y el Córdoba Femenino jugará en Cáceres mañana a las 5. Vamos a repasar el resto de horarios de la agenda deportiva del fin de semana. Los focos de la tercera federación se centrarán este próximo fin de semana en Pozo Blanco. Los vallesanos se miden el domingo a las 12 al Ciudad de Lucena que defiende el liderato después de un inicio con tres victorias seguidas. A esa misma hora el Salerno Hendegenil quiere quitarse el mal sabor de boca de la eliminación de la Copa Federación con el envite en casa ante el Ayamonte. Y también a esa hora el espeleño visitará al Conil en busca de reencontrarse con la victoria que no ve desde la jornada 1. En balonmano la Liga Soal regresa esta noche a Puente Genil con la disputa de la cuarta jornada. El Ángel Jiménez se medirá al Puerto Sagunto en el alcalde Miguel Salas a las 9 y media. Con tres puntos en la clasificación el equipo de Paco Bustos recibe a un rival con dos por lo que ganar otorgaría más tranquilidad si cabe la lucha en la zona baja. Según la predicción para mañana sábado, último día del mes de septiembre, en la provincia de Córdoba habrá cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y vientos flojos y variables. Las temperaturas se mantendrán estables. En la capital se esperan entre 18 y 37 grados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. La Junta ha programado 13 actividades divulgativas en espacios culturales de la provincia con motivo de las Jornadas Europeas de Patrimonio. Nueve municipios cordobeses, entre ellos la capital, darán a conocer la riqueza de nuestro patrimonio cultural inmaterial. La Junta de Andalucía ha programado 13 actividades divulgativas en espacios culturales de la provincia con motivo de las Jornadas Europeas de Patrimonio. Bajo el lema Patrimonio Vivo, quieren invitar a los ciudadanos a explorar y conocer la riqueza del patrimonio cultural inmaterial. Estas jornadas tenían múltiples objetivos. Uno de ellos era sensibilizar a los ciudadanos sobre la riqueza de nuestro patrimonio vivo, nunca mejor dicho. También poner en valor la diversidad cultural que alberga nuestra tierra. Generar esa conciencia sobre la protección del propio patrimonio en todos los ámbitos y todas las administraciones. Hemos también, como he dicho antes, el turismo y la cultura en la cogobernanza a la hora de tomar decisiones y tejer entre la provincia y la capital esos lazos de unión para generar esa identidad de territorio única. La programación de esta edición, que se desarrollará entre octubre y noviembre, se centra en el patrimonio etnológico andaluz. Pon el foco en aquellas habilidades, prácticas y recuerdos compartidos que se han ido heredando generación tras generación y que proporcionan un sentimiento de identidad y continuidad a nuestra sociedad. Hemos configurado nueve propuestas, nueve actividades que engloban a diferentes capitales y provincias y luego también hemos insertado la colaboración de los espacios como es Medina Zahara, como es el Bellas Artes o como es el Museo Arqueológico que luego detallaré. En concreto, en la capital hay actividades en torno a los patios y a las tabernas. Otras rutas darán a conocer el vino de Montilla, el aceite de Almedinilla y de Montoro, las naranjas de Palma del Río, la ganadería de los Pedroches o la alfarería de la Rambla. También hay propuestas en Medina Zahara y los museos arqueológico y de Bellas Artes. El Espacio Iniciarte inaugura la temporada expositiva con Izeber Negro, una apología al valor espiritual del misterio. La muestra va a estar abierta hasta el próximo 26 de noviembre. Izeber Negro es una apología al valor espiritual del misterio, donde a través del estudio y el culto artístico a una entidad posible se exploran las barreras estéticas de lo inquietante en el paisaje, buscando la interacción y respuesta del público a la exposición de una aberración monolítica que absorbe la luz de su entorno. Denominado Izeber por su aproximación, pues flota y oculta bajo la densa agua más de lo que se puede ver en la superficie. Este proyecto de Lucía Cañas y Guille Rodríguez permanecerá abierto al público hasta el 26 de noviembre de 2023. La muestra invita a un recorrido estético y tecnológico dedicado a la experiencia de exposición al Izeber Negro. La propuesta se plantea como búsqueda estética sobre la tensión y relación que genera un cuerpo extraño en el medio natural. La sala es visualizada como un espacio de tránsito en penumbra, en el que las obras de varias técnicas de formato físico y virtual serán iluminadas o retroiluminadas, buscando la mimesis a la realidad pantalla propia del medio virtual inmaterial. Y los próximos proyectos artísticos serán los de Alicia Sibón Galdámez en Cádiz, Guillermo Velasco en Jaén, Mateo Chica Blázquez en Sevilla y el de Diego Balanz en Córdoba. Hacemos un paréntesis hasta las dos y media cuando vamos a profundizar en la actualidad cordobesista en todo CCF. PTV Noticias vuelve a las ocho y media con su segunda edición presentada por Raúl Díaz. Ahora nos marchamos con la Obertura Festiva, el primer concierto de abono de la nueva temporada de la Orquesta de Córdoba. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!